Como presidenta de la institución nacional y internacional de gas, que va a funcionar con 325 euros, quedó del mar a... Mujeres que tenían que haber dado un fruto hace mucho, el señor pasó un tiempo y nosotros estamos retrasados, y ya no te dije que iba a hacer esto este año, yo sé que te lo prometí, solo aquello que puede cumplir con la palabra, y con el Dios que le ha llamado, y le verás la verdad. Oh, pide a adorar, pide a adorar, y yo sufrí, y yo lloré, y yo caí, pero me levanté, y yo sufrí, y yo lloré, y yo caí, y yo caí, pero me levanté, y yo, 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 es que llegó su tiempo tenemos un turno y el turno ya llegó yo no me hice así perdón sin temor de equivocarme es tuya presencia de Jehová estoy aquí en la masa nunca más se van igual nunca más 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 ¡Suscríbete! 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 La predicadora esta en el pulpe, calentándonos ¡Viva Five! Vamos, vamos, mira esa mujer que estaba loca, que tú, mira, yo vine a adorar también. Y vine a adorar, y vine a adorar, y yo sufrí, y yo lloré, y yo caí y me doblé. Con lo que dios te anamos, sé y bota, con lo que dios te digo, sé y bota, con lo que dios Grove en 2 manos, sé y bota. y no es que tenga un baño a la barra no es que tenga un baño a la barra solamente no golpea el que tiene agarrado que le empiece a golpear yo no se lo golpea, le esta haciendo la guerra pero golpea golpea mire a ver por ahí atrás, denle la mano a alguien y mírelo, 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 dile se equivocó con tu casa se equivocó con tu ministerio se equivocó con lo que Dios te ha dado se equivocó con lo que Dios te ha dado se equivocó con lo que Dios te ha dado se equivocó en nada en nada en nada Dios mío alguien te ha dado mira Dios con lo que Dios te ha dado se equivocó con lo que Dios te ha dado se equivocó con lo que Dios te ha dado se equivocó con lo que mira, mira, mira con lo que Dios puso en tus manos se equivocó, Se equivocó, se equivocó... Y yo te quiero recomendar que vaya al supermercado al hacer café Y TV amazon y un bizcocho Y un refresco de la marca requiero Y tu curioso se entra en bolsa Y quien esta de cumbre a Dios Y son clientes en el de su poder Y crees como que tu me estas peleando Crees como que tu posicionas Tu la compraste en doble Crees que tu posicionas Tu la compraste en el blanco Que tengo noticias Aunque me vean linda Aunque me vean la lulosa Y es la posición que yo tengo Yo tuve que me encanta Dime si la suerte por favor Dime si la suerte Alguien de mi hijo Llegará a este lugar con el dita en las manos Como el sol que Cuando se les hace esta opción de muchachas O cuando vengan se les queda ¿Quieren pañer para la mano? Yo no se que es lo que te estan atacando A ti si hay aves Y vas a gritar La posición que Dios me dio Nadie me la va a quitar Vamos a ver Vamos a ver en el Dije Vamos a ver si en el alma hay fuego De verdad Que el problema es que le caen en tu casa Dios mío Pues para que no lo vean con más Dios Cuando usted va a gritar de veces La posición que Dios me dio Nadie me la va a quitar Levanador Ahí está preparado Agárra con el palado que tú tienes Yo vine a adorar Aunque el infierno se levante Vine a adorar Aunque me quieran ser patavoca Vine a adorar Aunque me quieran apagar el fuego Vine a adorar Como segunda vocal De la asociación nacional E internacional de damas Obreras del Señor Está la hermana Juana Félix Como primer vocal De la asociación Nacional e internacional De damas Quedó La hermana Aracelis Estambil De la asociación Nacional e internacional De damas Obreras del Señor Quedó Quedó La hermana Milkeña Pérez Como tesorera De la asociación Nacional e internacional De damas Quedó La hermana Júdala Júdala Subsecretaria De la asociación Nacional e internacional De damas Quedó La hermana Marleti García Como secretaria De la asociación Nacional e internacional De damas Obreras del Señor Quedó La hermana Carina Martínez Con vicepresidenta De la asociación Nacional e internacional De damas Vicepresidenta De la asociación Nacional e internacional De damas Quedó La hermana Mayra Guzmán Con vicepresidenta De damas Con vicepresidenta De la asociación Como presidenta De la asociación Nacional e internacional De damas Quedó La hermana Cecilia Marleti García Marleti García Marleti García Marleti García Marleti García Viernes 28 de junio Viernes 28 de junio Medio de la noche Toma De concesión En la iglesia Marleti García I Pastor Un son De damas Aleluya Ay perdón Perdón Muchas felicidades Lo que habíamos Aleluya Victoria 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 Play 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 Yeah Hey I I Gracias por ver el video.